Tuvo que suceder así Tuvo que sucederá decir Lo que tú me haces sentir Ojalá nunca llueve en tu corazón Que no sonrira un sol Iluminando tus pasos Ojalá nunca llueva sin descanso Pero sobre todo no te olvides de vivir Siempre te recordaré en cada luna llena Que se cuele en mi ventana con nubes dispersas La soledad me acompaña ahí El viento fresco y con aroma allí Ojalá nunca llueve en tu corazón Que no sonrira un sol Iluminando tus pasos Ojalá nunca llueva sin descanso Pero sobre todo no te olvides de mí Te recuerdo en cada madrugada en cada nota de una canción Enamorado estoy muriendo por dentro Muriendo con el tiempo sin ti Ojalá nunca llueva en tu corazón Ojalá nunca llueva en tu corazón Que no sonrira un sol Que no sonrira un sol Iluminando tus pasos Ojalá nunca llueva sin descanso Pero sobre todo no te olvides de mí Pero sobre todo no te olvides de mí Pero sobre todo no te olvidaré de ti Pero sobre todo no te olvides de mí Pero sobre todo no te olvides de mí Ojalá nunca llueva sin descanso Ojalá nunca llueva sin descanso Ojalá nunca llueva sin descanso